Detuvieron a un paraguayo en Bolivia. Este hombre es hermano de un diputado de la nación. Y bueno, ¿cuál sería el motivo de la detención? Se presume que podría estar vinculado al narcotráfico. ¿Esto afecta solamente a este hombre o también podría estar involucrado el hermano, que es una autoridad legislativa aquí en Paraguay? Contanos, Mabel Díaz, buen día. Buenas, María Teresa. Esta detención se produjo ya, de acuerdo a lo que explicaban los diarios bolivianos, el pasado 10 de agosto y recién ahora se da a conocer. Es en el marco de una serie de operativos que se realizan en la zona de Villa Tunari. Esto es provincia del departamento del Chapare de Bolivia. Tiene que ver con que es una zona, según explicaban, donde se encuentran varias fábricas de pasta base de cocaína. Y es en ese sitio, en esa región donde fue detenida esta persona, identificada como Alcides Cantero Ramírez. Él tiene 26 años, de acuerdo a los datos, y aparentemente también no solo sería hermano del diputado colorado Benjamín Cantero, sino que también sería chofer, o sea, estaría en la nómina de funcionarios de la Cámara de Diputados y habría ingresado a trabajar en la Cámara Baja en julio del año pasado. Lo que se tiene hasta ahora es que en poder de este hombre se encontró dinero en efectivo y también armas. El dinero, supuestamente, según los investigadores, estaba destinado para la compra de precursores de cocaína. Y según los datos que se tienen hasta ahora, en su poder fueron encontrados alrededor de 78 millones de guaraníes, guaraníes, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros. Y el dinero, dicen, vuelvo a repetir, según los medios y según los investigadores, estaba destinado a la compra del precursor o del ingrediente para el procesamiento de la droga. Hay que decir que esta persona está detenida todavía a disposición de las autoridades bolivianas, como así mismo todo lo incautado. Se presume que la otra persona, porque además del SIDE Cantero, fue detenido otro hombre que también estaría vinculado en el hecho y se menciona que también tendría algún vínculo familiar con Cantero, en este caso el detenido, y presuntamente también con el legislador. Ahora, Mabel, este dato que nos estás proporcionando con respecto a que el detenido formaría parte del plantel de funcionarios de la Cámara de Diputados, hubo ya un pronunciamiento del señor Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, él indicó si esto es verdad, exhibió la planilla, hizo una investigación en recursos humanos, porque es sumamente grave que, primero, de repente que sea hermano, puede no tener alguna vinculación directa con el diputado, pero nos decís que él se desempeñaba como el chofer del diputado, y aparte estaba cobrando sueldo de ahí de la Cámara de Diputados. El chofer del diputado sería hermano del mismo diputado, y obviamente, como decís, estaba percibiendo un salario. Hasta ahora, digamos, la Cámara baja no se ha pronunciado al respecto, y más aún llama la atención teniendo en cuenta que este procedimiento ya lleva varios días de haberse realizado. Estamos hablando del 10 de agosto, ya pasamos más del 20 de este mes, más de 10 días, Mabel, te interrumpo un ratito, porque en este momento está hablando en la Cámara de Diputados el señor Máximo Medina, quien es precisamente el encargado de responder si este detenido forma o no parte del plantel de funcionarios de la Cámara baja. Escuchemos lo que está diciendo Máximo Medina. ¿Cómo manejaba el vehículo de Benjamín Cantero, un vehículo de la Cámara de Diputados? Desconozco qué vehículo él manejaba, ese dato no te puedo dar. Porque bien pudo haber transportado droga en un vehículo de la Cámara de Diputados. Si es que ella hacía esto mientras era funcionario. Y desconozco realmente, pero yo no creo que haya usado vehículo de la Cámara. Cada diputado tiene su... ¿Y en manos del diputado aparece en la nómina de estas depuraciones que habían hecho o es un caso anterior? Y desconozco realmente el por qué no se renovó su contrato. Desconozco. Lo que sí te puedo dar a ciencia cierta es que estuvo hasta enero según nuestro sistema. Pero, César, este contrato tiene que ser también por pedido del hermano en este caso. No hubo otra razón, no es que encontrar ni regularidades, no es que sabían sumar administrativos. No tenemos sumario porque normalmente el contratado no es sujeto a sumario directamente. Cuando incumple se le descontrata. ¿Cuáles son los niveles de control de la Cámara que garanticen que no haya un funcionario que esté en estos movimientos vinculados al narcotráfico? Y lo que nosotros hacemos es verificar de que el funcionario esté cumpliendo sus funciones para la que fue contratado, en este caso nombrado. Cuando ellos cumplen funciones en los despachos legislativos o a cargo de directores generales, este superior es responsable directamente de lo que hace el funcionario, de verificar que venga a cumplir, que marque y de informar si el funcionario no está asistiendo. ¿Nunca reportó nada Benjamín Cantero sobre esto en particular? Y yo desconozco ningún reporte sobre el funcionario. ¿Y tampoco hay explicaciones para no contratarlo más? Desconozco si hay alguna explicación para no contratarlo. Teniendo en cuenta esta noticia del ex funcionario que cayó en esta situación, ¿se va a realizar alguna búsqueda de algo en su legazgo que quedó aquí? Y como él no es nuestro funcionario, ahora mismo nosotros no tendríamos nada que investigar en base a lo ocurrido ahora, salvo que ingrese alguna denuncia o veamos algo, si vamos a tomar las medidas que correspondan. Esto es un caso no menor, doctor, considerando que usted decía es competencia de la fiscalía, pero también es responsabilidad de la institución. Así es mismo, la fiscalía nos pide los informes, nosotros le remitimos y ellos, como dije, tienen todos los elementos para hacer la investigación e incluso encontrar la ubicación exacta de los funcionarios. Con el legajo del hermano del diputado, él tenía el rubro de chofer y tenía un sueldo de... De jornalero, sí. ¿Cuánto era? Tres millones trescientos mil. Él estaba acogido al régimen de comisión de servicio, o sea, no firmaba, no marcaba con el biométrico, sino por las planillas, digamos, justificado por la firma del legislador. Con la comisión de servicio, normalmente los choferes con comisión de servicio y tengo entendido que él presentaba comisión de servicio. Normalmente en casos como este, donde saltan nuevamente familiares vinculados a políticos, ¿cómo se instrumenta ello? ¿Los parlamentarios piden el contrato de su familiar? Y normalmente se presenta un pedido formal, ¿verdad? Donde se solicita contar con una persona en una X función para desempeñar una función. La comisión de influencia, entonces, es considerando que más de una oportunidad, más de un caso, bueno, salta nuevamente la vinculación familiar. Lo que pasa es que la ley tiene previstas y las normativas reglamentarias de poder contar con personas de confianza, ¿verdad? Y yo creo que eso ya la fiscalía también... ¿La figura de jornalero es un cargo de confianza? La figura de jornalero es la modalidad del pago para el contrato nomás. Pero manejaba un vehículo de la Cámara de Diputados. De hecho, Fer, sí es... El retexto siempre fue el cargo de confianza para contratar a un familiar. Así mismo, está reglamentado. ¿Y el jornalero? Y el jornalero es solamente la modalidad del... Te pone el límite de pago. Decía que normalmente tiene que haber un pedido formal. Entonces, ¿ustedes en Recursos Humanos tienen el documento de Benjamín Cantero que pedía por este hermano? Tendríamos que revisar los antecedentes, ¿verdad? Tenemos más de 1.500 funcionarios, así que es cuestión de revisar los antecedentes. ¿Podrían entregarnos eso o tenemos que hacer pedido por acceso a información pública? Y todos los pedidos nosotros hacemos por acceso porque tenemos que tener un respaldo documental, ¿verdad? Para entregar los documentos. ¿Por qué hasta marzo en la planilla? Porque aparece en la planilla hasta marzo, si bien no cobrando, sí. O sea, le extendió el contrato, no se presentó más. ¿Qué fue lo que ocurrió entre enero a marzo? Y desconozco el motivo por qué figura hasta marzo, pero vamos a revisar, ¿verdad? Pero efectivamente no se le desembolsó. O sea, no va a haber ocurrido eso, o sea, pudo haber una renovación automática del contrato y ya no se presentó. Puede ser, es probable también. ¿Quién recae esta responsabilidad, considerando que en la Cámara hay un administrador que resuelve la contratación? ¿Y la responsabilidad? ¿A pedido de parte? O sea, ¿el parlamentario pidió por su hermano? Y tenemos que revisar quién pidió, cómo se dio su contratación, ¿verdad? Y el superior para el que él cumplía función es responsable de lo que él hacía. ¿Ustedes estarían remitiendo esto eventualmente ante un pedido? Sí, sí. Como se ha remitido todo el informe a la Fiscalía. ¿Esa cifra de 1.500 es el número de funcionarios en la actualidad en la Cámara? Sí, aproximadamente. 1.500 funcionarios nombrados y aparte contratados. En el caso también de una persona por vínculo de asesinato, ¿hay filtros, digamos, muy endebles aparentemente aquí en la...? Y revisando el legajo de este funcionario no tiene ningún antecedente, por ejemplo, no tiene antecedentes policiales ni penales, ¿verdad? Hasta ahí llega nuestro control, nosotros pedimos los documentos y no tenía antecedentes. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Dejaron de contratarlo más? O sea, ¿esa desvinculación? Y no se renovó su contrato, ¿verdad? Desconozco por qué, pero vamos a revisar los documentos. Máximo Medina es el responsable de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados confirmando la vinculación del hermano del diputado Benjamín Cantero. Fue funcionario conforme a la denomina lo confirma. Emilce, una precisión. Él confirmó que en un momento determinado el hermano de Benjamín Cantero llegó a manejar vehículos de la Cámara de Diputados. Yo estimo que más o menos una semana llevaría... Es lo que de momento va a corroborar. Es una probabilidad, pero eso corre por cuenta del parlamentario. ¿Qué utilicen las camionetas del Congreso? Personas que caen con estos antecedentes, ¿qué garantías hay de que esto es así o de que haya información confirmada? O él usaba el vehículo particular... Y como referido, acá superior es responsable de las tareas que da a sus funcionarios a cargo, ¿verdad? En este caso yo desconozco, él cumplía la función de chofer, desconozco qué vehículo él utilizaba para la movilidad del parlamentario. ¿Habrá un control cruzado que determine el uso de eventuales vehículos que caigan en manos de los parlamentarios? Sí, así mismo. Hay un control. Si se llega a entregar un vehículo a un parlamentario, el parlamentario es responsable del uso de ese vehículo. ¿El hermano llegó a usar? ¿Tienen forma ustedes de corroborar ese dato? Podemos corroborar. Desconozco. No creo que haya usado, porque los parlamentarios usan su vehículo propio. ¿El caso de Benjamín Cantero? El caso de Benjamín Cantero. Desconozco en qué vehículo se movía, pero podemos revisar el caso. Los recursos. Muchas gracias, muy amable. Esa es la información, María Teresa. O sea que el diputado supuestamente usaba su vehículo particular, pero la Cámara de Diputados le pagaba a su chofer. Efectivamente, habló de un rubro de jornalero de 3.300.000 guaraníes, de acuerdo a los antecedentes del registro preliminar, porque él dice que va a verificar bien en planilla. Pero lo que se pudo constatar esta mañana es que, al menos según la planilla, él figura desde julio del 2023 hasta lo que es el mes de enero del 2024. Sin embargo, hay otra nómina donde salta del mes de marzo, sigue el nombre de esta persona, pero en el momento de corroborar si hubo un cobro, dice que no. O sea, al menos en marzo es lo que resalta ese dato, no menor, que es lo que va a corroborar el director de Recursos Humanos, quien sí confirma que al menos el contrato se dio hasta enero y que luego ya no fue él contratado. No, no se le renovó el contrato, de todas formas, como bien ustedes le dijeron al señor Máximo Medina, al haber una sospecha tan grave sobre este ex funcionario de la Cámara de Diputados, hermano de un diputado, de todas formas, habría que hacer una revisión, porque pudo haber estado utilizando incluso un vehículo de la Cámara de Diputados para transportar productos ilícitos a juzgar por el proceso que se le abrió en Brasil. En Bolivia. Por los antecedentes y también del recurso que forme parte de la Cámara de Diputados, definitivamente es una sospecha latente al menos, pero por el momento él puede significar al menos estos datos iniciales. Si es un caso no menor, los antecedentes, mencionaba el que, bueno, al momento de la contratación no tenía esos antecedentes, pero ellos están a las resultas seguros a lo que eventualmente pueda surgir desde la fiscalía, y, bueno, también hacer el cotejo de datos sobre si o en un momento determinado pudo haber utilizado recursos de la Cámara, que dice que fácilmente eso se puede con los datos contrastar. Y Benjamín Cantero todavía no habló de mí. De todas maneras, estamos a esperas de que nos entregue esa nota. Y no, aún no dijo que supuestamente iba a estar por la Cámara. De hecho, qué minuto más vamos a estar por la oficina del legislador para ver si retornó a la Cámara, porque había mencionado que tenía actividades con funcionarios de obras públicas.